Magre este suelo que me abrigo cuando semilla por germinar Honduras de siesta y sol donde mi voz funde este canto Mi nombre es Juan Héctor Carlos de Vila Nací en Justiniano Posse Y me crié con mi mamá, mi papá y mis cuatro hermanos Yo soy el mayor Y siempre, siempre soñé con ser músico Hoy les voy a contar mi historia La de Posse, la de Córdoba o de las dos ciudades Porque todos somos cordobenses Juan Cabo de Vila, un gustazo tenerte presente Te digo que Juan María de Vila, dos en Posse Había dos Juanes Sí, tres, mi papá también Y tu viejo No, no, pero Juan Héctor soy yo Juan Héctor Cabo de Vila Juan Carlos que... Que compartieron escenario también Claro, con la banda Con la Jafán Sí, sí, la banda y la Copacabana también La Copacabana Claro, Juan, tocaba muy bien Bueno, que es el buen recuerdo Juan, bueno, la idea es retratar las historias de Posse Que han trascendido en lo que han elegido hacer Y por eso, contanos cómo llega la música a tu vida Primero, desde niño Bueno, desde niño ¿Qué era el primer sonido o la banda de sonido de tu casa, Juan? Claro, yo me acuerdo cuando era jovencito, no sé, tenés 10 años 9 años, yo limpiaba los jardines del barrio Este, bueno, así lo mandó a mi casa ¿Cómo estaba compuesta tu familia, Juan? Ah, mi familia era Mi papá, mi mamá Fallecieron los dos ya Yo soy el mayor Después viene la hermana María Ester Que vive en la borde Después tiene otra Es soltera esa que está muy bien Y después viene Elena Elsa Que casada del marido falleció el año pasado Y está viviendo en la borde Y después viene Blanca Que vive acá en Córdoba Cerca del Hospital Córdoba Y después viene mi demás chico, Oscar También fue suboficial de la Fuerza Aérea Ese está bien también Juan, ¿y en esa casa donde vivían todas estas personas? ¿Qué se escuchaba? ¿Ahí había algo de música? ¿La heredaste por la familia? No, 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 ya te cuento por qué llegó la música A ver Este... Venía la banda infantil municipal de Belville Que fue la mejor de Sudamérica Tenía 120 músicos Todos jóvenes Jóvenes y niños Sí Y claro, yo me paraba de frente Pasaba desfilando la banda De frente del colegio ese El Belé Sarfiel Sí, ahí estábamos parados Y pasaba la banda Chinga, chinglores Me vi Se paró un momento Tocó una marcha Y después seguía Y veía esos tambores como tocaban Los instrumentos Me cayó como algo celestial a mí A mí, a mi espíritu, a mi cuerpo Este... Y bueno, en el año 1948 creo O 49 se formó una comisión Para formar la banda Estaba... Creo que Don Juan Cristante Estaba Cirera El dueño de la... De la... La orquesta típica Bueno, un montón de gente Que formaba la comisión Y bueno, se formó la banda Entonces... Vos para detrás de la banda Tenías que estar autorizado Por tu papá Por tu padre Si eras menor Por supuesto Eran todos menores Este... Y tenías que pagar Cuando ya la banda Ya empezara a tocar Pagarte este... La hechura del pantalón Que te daba Y le dije a mi papá Sí, bueno, anda Este viejo de antes Era como dice No era como ahora Me miraba a ser y temblaba Mi papá Este... Pero te autorizó A empezar Sí, sí Así que fui y me anoté Y me dice Bueno, vos vas a tocar Fue a casa de mi papá Sentado Por un papelito Del diario acá Y escupí Y aprendí así Eso, eso Bueno Este dice Le vamos a dar el Jenny Y el Jenny Un instrumento de acompañamiento Para arrancar Claro, para arrancar Y fuimos a la banda Después me dieron el Jenny Y las trompetas Eran El hijo de Cristante El que había sido De la comisión Y Carraresi Que el papá era Tenía suadería Sí Bueno Cerca de Vicente Sí, sí Al frente a la plaza Bueno Este... Se fueron a estudiar Rosario Secundario Porque no había secundario Claro En pos Entonces El maestro de la banda Que era en ese momento Ya había entrado Giovino Giabón Giovino António Giabón Que ya falleció Por así Sí Me dio la trompeta Vine corriendo A mi casa César Mamá, ¿no? Mamita Me dieron Me dieron la trompeta Me dieron la trompeta Y bueno Lo que pasa es que no había maestro Ahí el maestro Era el método Y nadie te enseñaba nada Así que apretaba Y le mandaba Hasta acá atrás Pero bueno Llegué a tocar Y pude rendir En la fuerza aérea Después Y después me busqué Maestro Bueno Cambié Cambiar Eso es cambiar La tarjeta en tu mente No es fácil Me llevó como un año y algo Juan Y esa entrada a la banda Y todo ese proceso Te permitió que te conocieras Con otros músicos Que tengas proyectos musicales Íbamos con la banda Íbamos a los pueblos vecinos General Valdicera No me acuerdo De esos pueblos Por Montemay Y la banda de Belleville También nos invitaba Ahí me conoció el maestro Robiola Que era el director De la banda de Belleville Eso fue de un concierto Y nos indicó A nosotras A la banda de Belleville La nuestra Que nos había invitado Estuvimos a una gira Ahí por el centro Haciendo propaganda Y en el teatro Coliseo de Belleville Ahí dieron un concierto Y fuimos Entonces el maestro Mientras nosotros tocábamos Dice Anótelo Ese Al carinete Aníbal Daña Ah Aníbal Daña Y anótelo a ese Yo Juan Cadeville Bueno Yo quiero que lo anote Que se incorporen En la banda Escuela de Belleville Y decía No pero no tenía años No tenía edad Yo era Jovencín ¿Y en qué momento Llega la Copacabana Juan A tu vida? Ah bueno Y seguimos Después cuando Antes de irme Al servicio militar Claro Este El maestro Decidió formar Una Una orquesta de jazz El director de la banda Decidió formar una banda de jazz Bueno entonces Estaba ¿Y qué se escuchaba de jazz? ¿Te había llegado? ¿Ya conocías algo de jazz? Algo sí Porque había escuchado Pero no muy mucho Hacíamos temas muy De aquella época Que todavía se toca No me acuerdo No me acuerdo Con el vinilo Los que le llegaban Sí Claro Por la radio O por la radio Este El maestro sacaba Que escribía las partes Y estaba de trompeta Estaba Juan Carlos Cardelli Que vive en Pilar Y estaba yo Y de saxo Estaba De alto El maestro de la banda Y de tenor Estaba Aníbal Daña Y de tenor El Toto Simón Y después de trompeta Estaba Enrique Eugenio Pinque Que falleció Tercero Después estaba De contrabajo Ado Cerato Que vive en Leone Todavía vive Este Después lo reemplazó Un tal Uno que tenía Funes Funes Sí Falleció también Y el hermano También tocaba la batería Pero no tocaba En la orquesta No es Después estaba En la batería Alberto Molinero El Alberto El presidente El Alberto Sí Y de piano estaba El doctor Quialbo En la época Sí Sí Tocaba bien Me acuerdo Muy buena persona Y después también Estuvo Petrocelli Petrocelli Después también estuvo Hugo La Pena En piano Ah en piano Hugo La Pena Pero eso fue a vivir A Montaguay No sé si Irán Sí Sí Este Y Este Percusión Y animación El primo Chito Duto Y este Y de cantante Estaba Juan Carlos Cardelli Y Diego Ramos Dino Ramos Le decían O sea Ninetto También pasó Por esa banda Janetto También vino Cuando se fue Enrique Eugenio Pinque Entró Janinetto Una banda De más de 10 músicos Una jazz band Sí Tocábamos Todas las Villa María Llegaron a grabar Porque hay audio Está en bien Sí Venimos a Córdoba Y grabamos acá En la radio LV2 LV2 Creo que Sí Estaba José Caifano Que después con los años Tenía con él Digo Fue un proyecto ambicioso Para la época Y para el lugar ¿No? Sí Claro Fue una Bueno Nos elevó Muy mucho Tocar ese tipo de música Te da más facilidad Más swing Para tocar Y te hizo ver Que tenía un camino En la música Esa banda O cómo hiciste el click De decir Esta puede llegar A ser mi vida No pensaba en eso Después cuando yo Empecé a tocar Con la orquesta Yo tocaba con la orquesta Del gordo Jan Felic Que tenía camión En la vinería Y cantaba Octavio Duto Octavio Duto Muy bueno Me habló No sé si Quise un mes O dos meses Antes de fallecer Y mirá vos Qué bárbaro Parece que Dios Le dijo Hablalo a Juan ¿Y qué música Hacían con esa banda? Esa es la orquesta Característica Sí, característica Bayón Móstrum Paso doble Ranchera Algún tanguito Y tocaba Carlitos Luna El contrabajo Carlos Luna Sí, negro luna Sí, sí, sí Y tocaba La batería Con él Como este Tito Jan Felici Y bueno Todos corrieron La trompeta Contrabajo Batería Y el cantante Estas formaciones Mientras estaban La banda también Y el Cadevilla El Pájaro Loco El Pájaro Loco Que también se fue Sí Animada Animada La orquesta Sí Siempre tocábamos En el círculo social De Monteguay Eramos Casi toda la semana Baila Eso fue En tu adolescencia Juan Lo de la banda Y estas formaciones musicales Sí, sí Después ¿Cuál es el paso siguiente? Me sale Tocando con la Ya Copacabana Creo Tocando con la Con la orquesta esta De Jan Felici Estaba tocando yo En Leone Y había un músico Porque era un rejuntado La típica de ahí Sí La gente que venía de Amstro De Caña de Gómez De Leone De Marco Juárez De Belville Y estaba un músico Que tocaba el violín Que había sido cabo En la Fuerza Aérea Tuve un accidente Y le dieron de baja Lo jubilaron Y Che Negro Dice ¿Por qué no entró En la Fuerza Aérea? Está por formar una banda Dice ¿No te gustaría? Sí Le digo yo Dice Tengo a mi hermano Que es un oficial En la Fuerza Aérea Dice Te voy a dar Este Te voy a conseguir La solicitud Así que Mandó la solicitud Lo llenamos Como a los A los meses Y medio Me avisaron Que ya me había inscrito Después fui a Rendirme Me preparé Y el día Siempre me acuerdo Lunes 8 Viernes 5 De febrero De 1965 Este Voy a casa Y dice Papá Mira si tengo una carta Para vos Así que la abro Por saber Que el tío Señor Cuánto que de Belville Debe presentarse Camino a San Roque Kilómetro Seis y medio Sí El día lunes 8 de febrero Para ingresar Para ingresar Bueno yo me vine En un camión Con El Pochi Beruti Que también se fue Sí Me trajo En un camión Y ahí en el orivo Paramos Y se quemó No hay un rato Y bueno Llegamos A las 9 de la mañana Barrio Junio Ahí cerca del Sí aquí cerca Acá Donde está La cancha En la calle Arenalia Ahí llegas A otra instancia De tu vida Sí La fuerza Era por un lado La cuestión militar De entrenamiento Y de disciplina Y por el otro Lo musical Claro Siempre de la mano Sí ¿Y te permitió Crecer en lo musical La formación De la banda militar? Es muy Muy extenuante El trabajo de la banda Tiene que tener Muy buena resistencia En los lados Y que la adquirí Después cuando estudié Con Fox Fernández Tocaba mañana Tarde y noche No me cansaba nunca Tenía mucha resistencia Y tenía registro Registro es grave Hasta el agudo Y Juan Y después de la formación Y la etapa en la banda Vos decidiste Iniciar tu camino En la música ya? Claro ¿En qué momento Decir yo me dedico a esto? Cuando estaba Cuando me dijo él Este Si me sale eso Me voy Entonces yo trabajaba En mecánico ladrero Con Juancito Roca Y ese mismo sábado Que voy a casa Y me dicen Papá El viernes de noche Llegó la tarde Sobre la mañana Voy y le digo Si está tu papá No, papá No, no está Bueno, decir tu viejo Que me prepare Que no vengo más A trabajar Que me voy Decirle que me prepare Que me pague Le digo Porque necesito la plata Y me tengo que ir Bueno Fue Pero ahí dejás pose Y no volvés más No, no No volvía Tenía mi papá Nomás Porque mi mamá Y mis hermanas Vivían en Belville Se habían separado Pero se visitaban Y yo estaba en pose Porque tenía trabajo ahí Pero viajaba Todos los fines de semana A llevar dinero a mi mamá Bien A Belville Y este ¿Cuántos años en la banda Después de la formación militar Juan Después de esa etapa ¿Cuántos años tuve en la Fuerza Aérea? ¿Cuántos años tuviste en la Fuerza Aérea? 35 ¿35 años? Sí, entre de cabo primero Era el más antiguo de la promoción Paco Al más Y encargado siempre Y por qué lugares te llevó Esos 35 años A vivir Ah, yo cuando Vivía en la Fuerza Aérea En la escuela de Escuelas Oficiales En el casín Y después conocí a mi señora Un día que me tocó Con la banda Tránsito Este Ella era maestra Profesora de Jardín Infante El colegio Festejaba hace 35 años De la creación Bueno, conocí a mi señora Y me hicimos amigos He de San Francisco Viajaba todos los días Y bueno, nos carteamos Y bueno, estuve como un año y medio Y a los dos años me casé Alquilé un departamento Ahí en la calle Jardín Miguel Cabrera Cerca del Del ferrocarril Belgrano Sí No este termite Este Y bueno Y después Me compré por un termino del banco Un departamento Donde yo todavía vivo Bien ¿Y niñanos las hijas? Claro, cuidado Que en cualquier momento Su señora Claro La primera que nació María Isabel ¿Cuánto? Y después Tengo Daniela Casada Tiene un varón Una nena De 10 años Y dos varones Uno de 6 años y medio Otro de 4 años y medio Después viene Luciana Que tiene dos varones Uno de 3 años y medio Y otro de 2 años Y después viene María Belén Este Que tiene un varón Que tiene un varón De 4 años Y otro de 1 año y medio Ese chico El Bastien ¿Alguno heredó El lado musical? Hijas, nietos No, pero son chiquillos Pero son chicos Sí Tengo 4 trompetas Y un flujo Flicorno Bueno, cuando me muera Quedan para los viniertos No, pero falta uno Porque son 6 varones Bueno, vamos a comprar uno Vamos a comprar una más Tengo una guitarra ahí Y cuál fue la primera trompeta Que compraste Que compraste la tuya La primera Cuando tocaba la sonora bra Venía un músico Que había tocado Con otra orquesta Que se recibió el médico Y se fue a vivir A Estados Unidos Little Rock Light Rock Light Rock Sí, muy cerquita De Nueva York Y este Venía una vez por año Visité a la mamá Y el hermano Que también es un abogado No me acuerdo De apellido en este momento Y siempre traía una trompeta Cero Ese año tocábamos En el Tito Arguello En Cerca del Cerro Sí Y traía la trompeta Dice, probala Juan Dice, la probé Tocó él así Bueno, dice Te la dejo Le dijo Dice, a ver si la vendé No, no, no Dice, eso va a ser para él 85 dólares 85 dólares Yo quedé Pues, mirá Bueno, ¿cómo todavía No puedo pagar? No, bueno Te la pago con los bailes Digo No Te la pago con los bailes Bueno Sí, sí No hay problema Llegatela Cero Y esa fue la primer trompeta tuya Una con Cero Una con Com modelo Victor Todavía la tengo La máquina está como de fábrica Bueno ¿Y qué edad tenía más o menos? ¿Te acordás? Sí, tenía ahí 26 años O sea, hasta ese entonces Las trompetas que había tenido ¿Eran de las bandas? Sí, de las bandas De las bandas De la banda de Justino Pozze Que después la dejé a la trompeta Y entre las fuerzas de M Era una corneta Es muy similar Después sí Me dieron una trompeta Y esa trompeta La tenés hasta el día de hoy La que compraste por primera vez Un corte y una quebrada Ha, ha, ha La que ok Ya, ha, ha La que ok La que ok